Y ver ahorita en qué nivel de contaminación estamos en San Luis Potosí. Queremos colocar por ahí un verificentro que sería dinámico, que es algo parecido a lo que se hace en el Estado de México y el Distrito Federal. Vamos a homologar esa verificación para que puedan colocar hologramas doble cero y cero, que estas tienen un costo alrededor de 10 salarios mínimos, la doble cero, la de un cero es 5 salarios mínimos. ¿No se prevé un círculo todavía? No, todavía no. Tenemos que tener los datos del sensor remoto para ver en qué nivel estamos. Ya está pasada la norma, ya la rebasamos. Y ahorita lo que queremos es actualizar para ver el nivel en el que estamos actualmente. ¿Cuántos servicios se instalaron? Mira, tenemos contemplados alrededor de 9 y 10 verificentros. Todas lo estamos checando.